Este jueves dio inicio la construcción de la primera fase de la portuaria Quetzal a un costo de 117 millones de dólares y se prevé que concluya a finales de 2015. El presidente de la República, Otto Pérez, además de autoridades de la empresa portuaria Quetzal, fueron los encargados de inaugurar los trabajos de construcción. Dicho proyecto servirá para que el ingreso y egreso de los contenedores sea con mayor eficacia y mejor seguridad. El proyecto contempla dos fases, un total de 22 meses para concluir con las obras de una inversión final de 255 millones de dólares. Además de aliviar los atascos, se reducirán 7 mil horas de espera, que equivalen a 70 millones de quetzales anuales. ¡Gracias! ¡Gracias!